Hola, ¿qué tal? Muy buen día, feliz miércoles para todos ustedes que nos acompañan aquí en KSY Noticias. Yo estoy lista con toda la información del tiempo, así que, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente a los detalles? Aquí en San Diego nos esperan temperaturas promedio de 84 grados en las áreas de las montañas. En Pahuey, 86, la más alta será en el Cajón de 90. San Diego, Chulavista, oscilarán las temperaturas entre los 72 y 73 grados. Tijuana, 79, al norte de Oceanside, temperaturas de 68 grados Fahrenheit. Y para el día de mañana, por zona, nos esperan que continúen las temperaturas en los tres dígitos, con un clima soleado, soleado también para las montañas, con 84 la temperatura. Valles nos esperan la temperatura un poco más alta, de 86, sin embargo, nubosidad en la zona. La nubosidad también se extenderá para las áreas costeras, con temperaturas más bajas, de 68 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, jueves, podemos esperar que las temperaturas se sientan bastante frescas en promedio. Alrededor de los 67 grados continuará la nubosidad, probablemente más para las mañanas, a las 7 de la mañana. Una temperatura de 62 grados, máximas de 71 y 72 entre la 1 y las 3 de la tarde, con mínimas de 66 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará en 76%, disfrutaremos del amanecer a las 6 con 49 de la mañana y el atardecer a las 6 con 21 de la tarde. En el pronóstico extendido, continuará la nubosidad toda la semana y hasta la siguiente semana. Temperaturas esta semana altas todavía, entre los 73 y 76 grados. Este viernes será la más alta, sin embargo, para la próxima semana estarán en descenso, entre los 67 y 69 grados, mínimas de esta semana hasta la siguiente, entre los 59 y 62 grados en promedio. Y bueno, hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias.